¿Qué es la candidata de Morena? ¿Qué es la candidata de Morena? Además, creo que en el Ceviche quisieron hacerlo también. Entonces, estas manifestaciones ya estaban agarrando más revuelo. Y curiosamente, curiosamente en el último incidente que se da en este monumento al albañil, donde hubo no solamente ya dimes y diretes entre un grupo, el grupo que se manifiesta, y funcionarios del ayuntamiento y la policía, sino que ya casi pasaban a los golpes. Curiosamente, cuando sucede esto, de pronto, pum, semáforo naranja en Cancún o en Quintana Roo, y cierran avenidas, cierran vialidades principales. El objetivo es este. Si cierran avenidas o vialidades principales, legalmente tiene entonces la policía derecho a arrestar a los manifestantes. Entonces, todo es un plan con maña. Yo he venido insistiendo y lo sigo reconociendo, que se está utilizando el semáforo sanitario con fines electorales.